Me imagino que para ahí todavía resuena el empate injusto que consiguieron el otro día. Sí, la verdad que vamos a poner un poquito de bronca, porque me parece que hicimos todo lo necesario para quedarnos con los tres puntos. Tuvimos muchas situaciones de gol, lamentablemente nada más pudimos convertir y, bueno, nos vamos con ese sabor amargo de no poder haber tomado los tres puntos acá en casa. Bueno, Marcelo hizo bien la práctica un cambio de esquema táctico. Sí, igual Mario dijo que todavía estaba probando, quería ver, pero no va a salir de ese sistema, del que venimos siempre jugando lo que es 4-4-2. Seguramente mañana va a ser otro rato de fútbol y ahí se va a sacar las dudas que tenga o seguirá bien de este esquema. Igual es importante que más allá del esquema que se utilice, los nombres son los mismos, ¿no? Algo que no se dio en este campeonato en gimnasio. Sí, sí, por ahí, si vos ves toda la formación que arrancó del campeonato, es muy difícil que se haya repetido un once en un partido y otro. Pero bueno, eso quiere decir que el otro día se hace las cosas bien, por eso, si sale este equipo, puede llegar a repetir, porque va a entrar a foco que se hizo el fin de semana. Así que, bueno, tratar de estar tranquilo, volver a ser el equipo que firmó este fin de semana y contra el instituto, porque en frente vamos a tener un juego muy complicado. Lo bueno es que justamente, ¿no? Se volvió a ver el mismo equipo que se vio en las primeras fechas. Sí, sí, muy sólido defensivamente, muy bien parado. Muy difícil que no agarren de contragolpo, mal parado, porque la verdad estábamos bien. Era algo que no habíamos planteado, volver a arrancar de atrás hacia adelante. Y bueno, me parece que defensivamente estuvimos bastante sólidos. Y de tres cuartas panchas en adelante tuvimos situaciones, el otro día tuvimos creo que seis, siete situaciones muy claras. No las pudimos convertir. Y en el instituto también habíamos tenido las nuestras, hicimos un gol y después de contra la pudimos haber liquidado. Pero por ahí nos está faltando esa fortuna de meter la pelota. ¿Qué cambia un sistema del otro para ustedes? No, por ahí algunos movimientos, por ahí los delanteros, el turco tiene que hacer un poco más de recorrido jugando, tapando la subida de Lich y Chino por el otro lado, la subida de Oreja. Pero después, con Gabriel estamos ahí en el medio, vamos a jugar encima de los 5 si jugamos con este esquema. Pero nada, después más o menos es algo parecido porque son los mismos nombres, como te decía recién. ¿Importa el rival que tienen enfrente? Porque van a enfrentar a uno de los potenciales ascendidos, ¿no? Sí, sí, tenemos la posibilidad de, si hacemos un buen partido y las cosas no salen como nosotros queremos, le podemos llegar a descontar algunos puntos y todavía quedan varios puntos en juego. Así que sería algo muy bueno tratar de sumar. Ellos vienen de dos derrotas consecutivas. Por ahí se les complica cuando un equipo se les cierra atrás, por lo que yo pude ver el otro partido con Defensa, que la verdad que se les complicó porque Defensa hizo el gol, se les cerró bien atrás y ellos no encontraron los espacios suficientes porque es un equipo que contragolpea mucho con mucha gente y hay que estar muy atento a eso.